Mañana será otro día. Yo soy de un pequeño pueblo a las afueras de Cochabamba. Como conté en mis otras historias, mi papá nos dejó a mí y a mis cuatro hermanas cuando yo tenía siete años. En la actualidad yo ya tengo 27 y desde entonces mi mamá con la ayuda de mi abuelita se hicieron cargo con mucho esfuerzo y yo, junto con mis hermanas, nos tocó muy duro en la vida. Aquí en el campo tuvimos que aprender a hacer de todo. Por donde vivo, en su mayoría la gente se dedica al cultivo de maíz y yo aprendí ese oficio. A trabajar en el campo desde sembrar maíz, deshiervar, cosechar y todo lo que se implica el campo. Como no teníamos mucho dinero, nos tocó aprender a trabajar de lo que hubiera. Gracias a Dios, todas salimos del colegio con buenas notas y ya mi hermana mayor incluso ya trabajaba con su carrera en España. La que me sigue estaba por defender para que le den su título de ingeniería en sistemas y la menor está en su último año de carrera. Solamente yo no estudié, pero tengo mis negocios y siempre trabajé y trabajo. Estoy en los últimos detalles de la planeación de mi boda. La gente mala no quiere verme triunfar y siempre pensaban que saldría embarazada a temprana edad o que nos irían por malos caminos, por crecer solo con la madre. Pero les callamos la boca. Bueno, yo salí como la única que les decepcioné un poco porque no estudié nada. Yo salí de la escuela a mis 17 años con beca y en ese entonces pensé que quizás mi papá ya podría ayudarme por lo menos con el alquiler de un cuarto el primer año, pero no. Me dijo que para entrar a la universidad y luego que salen después embarazadas, ni acaban la carrera y un montón de cosas más. Decidí dejar eso a un lado y empezar a trabajar. Mi hermana mayor salió del colegio un año antes que yo y decidió irse a trabajar a Brasil en costura. Entonces, viendo que no había mucho trabajo y que ganaba muy poco aquí, decidí irme con ella también. Grave error, porque ahí conocí al papá de mi hijo. Cuando llegué allá trabajaba en otro taller. El primer día que llegué me pusieron a practicar y ese mismo día aprendí a costurar. No tan bien, pero poco a poco fui aprendiendo y viendo que ya mejoré, me fui para otro taller como ayudante al principio. El día que llegué ahí, ahí estaba él. A primera vista no me gustó ni nada, pero resulta que era un amigo de mi hermana y poco a poco nos fuimos conociendo y aún no me gustaba, pero nada. Pero ahí donde yo trabajaba había un par de mujeres locas, también de mi país, pero de otra región. Y ellas eran más despiertas, más abiertas en todo sentido. Yo era la primera vez que salía de mi país, incluso de mi departamento y no conocía la maldad que había ahí afuera. A pesar de que me tocó trabajar desde pequeña, no había experimentado ni conocido esa clase de gente, solo en mi pueblo y aquí es muy diferente. Bueno, esas mujeres, una tenía su hijo y de aproximadamente un año, y la otra estaba embarazada. La que tenía su niño lo dejaba ahí con quien fuera y se iba a consumir, María Juana. Y salía con los ojos rojos. Yo al principio no sabía por qué actuaba así ni nada y creía que con el que se iba a hacer eso era con el marido de ella, pero resulta que solo era su amigo con derecho o no sé. La mujer embarazada era la cuñada de ella, pero el del muchacho con el que estaba solo era como el amante. Un enredo total. Y yo como estaba sola me veía como una amenaza. Quizás creían que yo era igual a ellas y yo sí tuve mis novios en la escuela, pero solo era de manita sudada. Yo en mi último año de escuela tuve un novio que con él fue mi primera vez. Duramos ocho meses y decidí terminar esa relación porque él era muy tóxico. Y eso era todo. No tenía más experiencias en este mundo. Le pondremos José, el nombre del papá de mi hijo. Él era el único soltero según ahí donde yo trabajaba y el jefe era el tío de José, pero a él mi jefe lo trataba muy feo y a mí no me parecía. Desde el primer día que llegué a ese taller hablé con José y desde el principio él se portó raro conmigo, aparte de que en sus tiempos libres se la pasaba jugando Dota en línea. ¿Tú sabes qué es Dota en línea? No, la verdad no. Pues yo tampoco. Es un juego ahí como internet, algo así. Sí. Un día cuando aún éramos amigos le dije menso como una broma, así como el chavo del ocho, pero él se enfadó tanto por eso que me dejó de hablar dos días, ya ahí tuve mi primer foco rojo pero no lo vi. O quizás desde ahí ya empezó con su táctica de manipulación. Un día de tantos que esas locas me hablaban de forma indirecta y para sumarle llegó al taller otra loca y ella empeoró las cosas. Yo decidí hacerme la novia de él, para eso yo ya tenía 18 años, ya que me fui a Brasil justo el día de mi cumpleaños 18 y yo pensé que con eso me libraría de los ataques de estas locas y fue así por un tiempo ya que José se portaba muy bonito conmigo. Todos ahí sabían que yo estaba saliendo con él. Salíamos los fines de semana a un lugar muy popular entre los bolivianos allá en Sao Paulo, Brasil y ese lugar se llama Coimbra. Yo aprendí a bailar muy rápido portugués y cuando salimos él se enojaba conmigo de por qué iba vestida, de cómo iba arreglada, que si miraba a un lado, que si iba distraída y me tropezaba también se ponía bravo o simplemente por el hecho de caminar, de rozar con algún hombre al pasar, él ya se enojaba conmigo y me empezaba a insultar. Pero yo solo le pedía disculpas y él me disculpaba. Lo sé ahora que lo pienso y lo escribo, esa forma de hablarme y de tratarme ya era una forma de manipularme y de verdad que cuando estás ahí no lo ves. Entonces yo empecé cada vez más a volverme dependiente de él, porque él cuando yo le pedía disculpas por tonterías que no tenía nada que ver. Él pensaba y me trataba mucho mejor y me empezó a llamar de forma cariñosa como Barbie. Y poco a poco se fue apoderando más de mí, hasta el punto de dejar de hablar incluso con mis amigas de infancia. Se apoderó de mis redes sociales. Pero entonces yo solo tenía Facebook y me reclamó incluso de mis enamorados pasados del colegio. Y yo tenía la idea equivocada de que ya que estuve antes, que él con un hombre, José tenía que ser el último en mi vida y que nadie más que él podía hacerme feliz. Un día él se regresó para Bolivia y yo me quedé en el taller. Cada día que pasaba lo extrañaba más y él me tenía tan sometida que yo hacía todo lo que él me pedía. Por favor, chicas, jóvenes que aún empiezan a vivir, nunca hagan esto. Un día no le contesté a tiempo y me llamó de todo. Cuando por fin lo hice, que con quién estaba, que seguramente me estaba haciendo, ya saben con quién en el taller y muchas cosas más que prefiero olvidar. Y si no quería que él pensara mal, yo le tenía que enviar fotos provocativas a él. Yo estaba... ¿De la hamburguesa? No, de ella. Allá. Yo estaba trabajando ese momento y justo en ese momento antes de eso, mi jefe me escribió para decirme que terminara con el trabajo que estaba haciendo. Y yo como estaba discutiendo por móvil y para no hacer enfadar más a José, le pasé las fotos que me pidió. Pero eran fotos normales de mí, solo que eran en traje de baño de la parte de mi cintura hacia arriba. Y sin querer, con los nervios, le envié las fotos a mi jefe. Casi me da un infarto. José escuchó que le envié esas fotos al jefe y me llamó de todo. Eso fue lo peor. A pesar que, como dije, no eran fotos muy provocativas, pero él se molestó conmigo y para entonces yo ya había borrado las fotos. No recuerdo bien que sí se podía anular el envío de los mensajes en Messenger, pero hice lo que pude. Para esto, mi jefe ya había visto las fotos y llegando al taller me ofreció 2.000 reales para que yo me acostara con él. Obviamente, yo me negué y desde entonces él me miraba raro y las peleas eran más constantes con José. Me sentía tan mal que decidí salirme de ese taller e irme para donde mi hermana mayor y así lo hice. Solo duré cuatro meses más en Brasil desde que José se vino para Bolivia. Creí que si volvía y me mudaba cerca de él, las cosas cambiarían con él. Y él ya no me trataría así, ni me llamaría más para insultarme, ni nada más. Pero no. Esto que les cuento pasó peor de lo que se escucha. Llegué aquí y viví con mi madre un par de semanas en el pueblo. Y como José era de la ciudad, decidí mudarme cerca de su casa y buscar trabajo en la ciudad también. No tardé ni un día buscando trabajo. Trabajé en un mercado en ventas de maletas. No llevaba trabajando ni un mes ahí y José me llamaba todo el tiempo ya que él no trabajaba. Solamente lo hacía algunas veces porque su mamá era de tener dinero y tenía una tienda de ventas de celulares y él a veces iba y trabajaba como técnico. Él tenía negocios turbios que ya después me enteré de eso. Él me llamaba al trabajo y un día que no le contesté rápido porque estaba atendiendo a un cliente, fue hasta mi trabajo y me armó un show ahí. Me dijo como siempre que por qué no le contestaba y muchos insultos. De rabia yo tiré mi móvil y lo rompí. Las que vendían ahí al lado mío me dijeron, cuando él ya se fue, que por qué permitía que él me tratara así. Que si no me había visto en un espejo, que yo qué había visto en él, que si estaba ciega. Porque yo mido 1.60 y el 1.62, es casi de mi tamaño y con sobrepeso. Yo soy delgada, tengo las cosas en su lugar, pero entonces no pensaba así. A mí nunca me importó el aspecto físico de alguien si es bueno o no, pero él no tenía ni uno ni lo otro. Yo seguí ahí a pesar de todo, pero poco a poco empezaba a darme cuenta. Pasó alrededor del año y medio desde que empecé a salir con José. Y otra vez mi hermana mayor vio que las cosas en Brasil ya no iban bien y el cambio de la moneda ya no le convenía y decidió irse para España de ilegal. Pero llegó normal, gracias a Dios. Yo seguí con José y de un tiempo para acá él fue a vivir al cuarto que yo alquilaba, ya que tenía Wi-Fi y se la pasaba jugando en línea. Llegó mi primer cumpleaños juntos con él, mi cumpleaños número 19. Pero él no se acordó y no me celebró ni con una comida. A veces íbamos a cenar y yo pagaba la cena, otras veces él, pero la cena costaba entre los dos 20 bolivianos. De alquiler yo pagaba 350 bolivianos y él no me ayudaba en nada, era nada. Pero yo ciega, sorda, muda, como dice Shakira. Yo empecé a cansarme de él y siempre que se lo decía me pedía perdón que iba a cambiar. El mismo cuento de siempre. Es mentira, nunca cambian y si lo hacen, solo lo hacen por unos días hasta que nos calmemos. Yo salía a trabajar 6 de la mañana y regresaba a veces a las 10 de la noche porque en mi trabajo querían muchachas con buena presencia, que el jefe incluso nos pagaba la mitad del costo para el gimnasio. Para ese entonces ya había cambiado de trabajo por una de ventas de ropa y obviamente ahí estaba José, celándome por todo, por nada y por si acaso. Un día mi hermana habla y me dice que me vaya para España, que allá es mejor. Yo al principio no quería, pero viendo cómo me trataba José, quise separarme de él. Decidí irme y se los transmiten necesarios. También me fui de forma ilegal. Para eso José no quería que me fuera, pero tuvo que aceptarlo. Y un día antes que nos fuéramos, nos vimos y cuando él me vio me dijo que parecía una cualquiera, que cómo me podía vestir así, pero yo solo me puse una ropa que él mismo me había comprado meses atrás. Me enfadé y me subí a un minibus, pero él fue tras mío. Otra vez me habló bonito y como tonta, caí. Tenía el plan de irme y terminar con esa relación que solo me hacía daño. Al día siguiente de eso me fui, pero él no fue al aeropuerto para despedirse. Mi abuelita me dijo que seguro yo ya no volvería para verla irse al cielo porque ya estaba mayor. Yo le dije, ¿cómo crees mamita? Tú eres joven aún. Y me fui. Mi mamá y hermanas menores lloraron, pero tenía que irme para buscar un futuro mejor para mí. Llegué a España. Allá todo fue muy bonito y diferente. Y las primeras dos semanas no trabajé. Ya la tercera semana estaba allá y me puse a trabajar de interna cuidando a una señora mayor de nombre Piedad. Pero de Piedad no tenía sino el nombre. Pasó una semana en ese trabajo y yo seguía en contacto con José. Como siempre discutiendo y disculpándome por cosas que yo no había hecho y extrañándolo ahora, no sé qué extrañaba de él. Si solo me trataba mal. Hasta por teléfono. No sé qué ideas locas se hacía en su cabeza. Pasó que tuve retraso de unos días y yo soy muy regular. Y dije, ¿será que estoy embarazada? No creo a pesar que no me cuidé cuando estuve con él. Pero según mis cálculos no podría estar embarazada. Me hice una prueba de embarazo casera y no se veía bien la segunda raya. Y me volví a hacer otras dos pruebas y más y salía lo mismo. Hablé con mi hermana y se decepcionó de mí. Ya que yo siempre había sido una hija de su casa. No sabía qué hacer y tontamente pensé que solo era un retraso y ya. Pero pasó otro mes y no me bajaba. Fui al centro de salud de ahí de donde vivíamos y me mandaron a hacer exámenes de sangre y salió positivo. Fue como un balde de agua fría para mí y creí que el mundo se me veía encima. José me dijo que me deshiciera del bebé. Pero ¿cómo podía hacer eso? Él no tenía la culpa de nada. Me dijo que nada de eso hubiera pasado si yo no me hubiera ido para España. Pero ya estaba hecho. No tuve el valor para decirle a mi mamá así que le dije a mi hermana que ella le dijera. Y mi mamá se puso a llorar. Yo casi ya cumplía los 20 años para entonces. Muy joven. Pero igual se decepcionaron de mí. Lo asumí y poco a poco todos lo aceptaron también. No quedaba de otra. Salí de ese trabajo de interna y me busqué otro trabajo. Pero embarazada no le dan trabajo a cualquiera. Afortunadamente yo conseguí de limpieza y así trabajaba unas horas. Mi mamá me dijo que si ya había hablado con la mamá de José, que si ella sabía de mi embarazo. Pero él no le dijo nada a su mamá porque según él ya era bastante mayorcito y hombre para asumir sus responsabilidades. Pero nunca me ayudó con nada. Me dijo que él estaba guardando dinero para cuando yo me fuera para Bolivia. Pasaron los meses y mi hijo nació. El momento en el que yo lo tuve en mis brazos sentí el verdadero amor. Lloré al cargarlo por primera vez y desde entonces se volvió mi mundo entero. Como José estaba en Bolivia y yo en España no me ayudaba en nada, mucho menos económicamente. Era un inservible. Aún así yo le fui fiel y solo me dediqué al cuidado de mi hijo y al trabajo. Iba a mi trabajo con mi bebé. Obviamente al principio no trabajaba mucho, solo por días y unas cuantas horas. Ya cuando mi hijo cumplió un año lo llevé a la guardería para conseguir otro trabajo y más horas. Habían dos días de la semana que llegaba 10 de la noche a la casa y una vecina me cuidaba al bebé. Después de la guardería Fue muy duro para mí y solo le era una carga para mi hermana. Ella estaba sola hasta ahora, soy la única que tiene dos hijos. Mis otras hermanas tienen novios pero sin hijos. La más menor ya casi cumple 23 años. Bueno, sufrí mucho e hice sufrir a mi hijo en España. José me dijo que me regresara a Bolivia. Que él se haría cargo de sus responsabilidades y ya la mamá de él se enteró de boca de otras personas sobre su nieto y me habló que nos ayudaría con mi niño. Lo pensé mucho. Antes de que mi hijo cumpliera dos años me regresé a Bolivia y solo pasó dos semanas en casa de la mamá de él y yo haciendo unos transmites que mi hermana me pidió que se los hiciera para poder estudiar. Dos semanas descansé y él trabajaba. Esta vez con su papá de técnico en reparación de celulares. Pero a veces llegaba en la madrugada porque se quedaba jugando Dota en línea con sus amigos a los cuales nunca me presentó. Sentí que él tenía vergüenza de mí. A las dos semanas conseguí trabajo y me iba a trabajar con mi hijo. Él era muy tranquilo y me dejaba trabajar. Se supone que yo llegaba de España, descansaría un mes por lo menos, pero no pasó ni dos semanas porque él siempre me reclamaba del por qué gastaba tanto y que cuánto había gastado en los pañales, en la comida y así. Me controlaba todo. Ya para ese entonces, nada de lo que me había dicho era cierto. Él no ahorró nada durante el tiempo que yo estuve en España, que fueron dos años y medio. Y tampoco me ayudó con nada de dinero en ese tiempo. Nada es nada. En fin, yo empecé a trabajar y tampoco podría dejar a mi niño para que me lo cuidara a mi suegra porque ella también tenía una niña pequeña quien cuidar y mi suegra empezó a decirme que teníamos que mudarnos solos. Que teníamos que saber qué era la vida. Como ya veía que José no hacía nada para mejorar, yo vi que hacía falta un técnico en mi pueblo y empecé a buscar un local para poner una tienda ahí. De todo lo que tenga que ver en celulares y más rápido que nada, lo encontré y nos mudamos en mi pueblo. Cerca de la plaza de ahí, era una casa pequeña y podíamos abrir ahí la tienda. Yo solo quería que mi familia saliera adelante y construir un futuro juntos. La mamá de él había quedado en prestarnos 2.000 dólares para ese negocio y al día siguiente de mudarnos teníamos que ir a casa de ella recoger el dinero y firmar los papeles. Así lo hicimos. Ella vive en la ciudad a una hora y media, más o menos del pueblo, y para llegar a la casa de ella teníamos que tomar 3 minibuses o trufis, como lo llamamos aquí. Como el pueblo es pequeño y todos nos conocemos. Yo cuando estaba en el colegio aún había trabajado como secretaria en una de las dos líneas de transporte que hay aquí para ir a la ciudad. Todos me conocían. Decidimos ir en esa línea donde todos me conocían. Cuando llegamos a la ciudad estaban algunos choferes que de cariño me decían flaquita y me saludaron así. Hola flaquita, ¿cómo estás? Todos me saludaban y preguntaban. Pero eso a José le molestó tanto que otra vez me empezó a insultarme. Yo me enojé y le dije que si quería se quedara donde su mamá. Que yo ya no estaba para seguir soportándolo. Según él eso le llegó al corazón y a los huesos. No me habló en todo el camino. Aún faltaba para llegar hasta la casa de su mamá. Cuando bajamos del segundo trufi decidí irme a pie hasta la casa de su madre ya que solo era a 20 minutos a pie. No quería hablar con él pero él empezó a seguirme me empujó casi me caigo pero me hizo hacia la pared ahí en la calle delante de la gente yo con mi niño en la mano. Me insultó solamente por haber saludado a esos choferes y los saludé lejitos incluso. Yo lloraba y le dije que le diría todo a su mamá. Se enfadó peor. Le dije que no diría nada y me soltó. No le importó que su hijo estuviera llorando también. Llegamos a casa de la mamá de él y la saludé normal. No quería decir nada al principio pero al saludar la voz se me empezó a entrecortar y los ojos ponerse en rojos. Terminé contando todo llorando. No pude porque hasta entonces siempre lo justificaba con todo y la mamá de él siempre me decía que si José se portaba mal le dijera a ella que ella lo iba a corregir pero ese día vi que solo eran palabras. Me dijo que si quería él podría quedarse ahí. Hablando todo volví a disculparme con José por haberle dicho que se quedara en casa de su mamá y él por insultarme. Ese día nos fuimos sin el dinero pero al día siguiente volvimos esta vez fuimos a comprar poco a poco todo lo que necesitaba para la tienda. Yo seguía trabajando y aunque José ya trabajaba en la casa porque ahí mismo era la tienda no quería quedarse con el niño y me lo llevaba. Para mí era más costoso ir desde el pueblo a trabajar a la ciudad aunque solo fueran dos veces por semana. Decidí yo abrir otra tienda en la otra parte de la casa y así lo hice. Saqué mil dólares del banco como préstamo. Pasó unos meses viviendo juntos pero cada día era más insoportable y un infierno me imagino. Él no quería ni tenía la intención de crecer más y casarnos mucho menos. Yo me levantaba súper temprano para abrir la tienda y limpiar la casa y todo. Él se hizo de muchos clientes porque sí era un buen técnico lo debo reconocer pero también tenía el ego por los cielos decía que nadie le podría hacer competencia y si lo hacía no podría quitarle su trabajo. Trabajaba cuando quería y se levantaba a la hora que quería 10 de la mañana. Los clientes venían temprano porque para vender yo abría temprano y como ese no era mi trabajo yo no podía atender a sus clientes. Si le hacía despertar temprano para que atendiera se enojaba y hasta me decía que les dijera que no estaba y así era cada día. Yo cada día me cansaba. En ocasiones como jugando me pellizcaba o me empujaba o codeaba y me dejaba sin respirar. ¿Qué jueguito no amor? No son chance pero decía que solo era un juego. Cuando yo le hacía lo mismo ahí sí decía que yo era una pasada. Se enojaba peor y así empezó el primer magullamiento. Me empujó tan fuerte que me caí y me lastimé. Menos mal que no me magulló con la silla que estaba cerca. Me culpó por haberle hecho enojar y porque no pude parar duro. Siempre que veía cerca de los videos sobre magullamientos familiares ya sea física o psicológicamente él me decía que pobrecita cómo sufrían esas personas como tú. Así en forma de ironía. Ni que fueras ellas tú no sufres eres una exagerada. Lo minimizaba todo y me hacía sentir que sí estaba exagerando. Cuando él sentía que hacía algo mal o que se pasaba con todo ahí sí me decía que cambiaría y se disculparía y yo como siempre caía. La mamá de él decía que si una pareja duraba cinco años que duraría toda la vida que los primeros años siempre eran los más difíciles pero no. No tenía que ser difícil por lo menos no a ese grado. Yo aguanté mucho. Sí, al menos que duren cinco años vivos. Dios mío. Yo aguanté mucho lloraba siempre y siempre que lo hacía él decía que me hacía la víctima que no era para tanto y muchas cosas más que un narcista dice así pasó casi un año para ese entonces ya me había vuelto a magullar más veces y siempre terminaba perdonándolo. Me decía a mí misma que ese sería mi vida y que podría aguantar para no perder a mi familia. Los vecinos escuchaban y hasta vergüenza me daba salir de la tienda porque todos los días eran gritos fue mucho peor de lo que suena. Mi niño cada vez que escuchaba gritos salía corriendo de donde estaba así no fueran gritos de pelea aunque solo fueran jugando. Él salía y decía no pelees mamá no jueguen por favor solo quien pasa por esto entiende no entendemos hasta que estamos en esa situación. Al día siguiente de mi cumpleaños tres de mi hijo mi hijo hizo caer el móvil y rompió la pantalla. Para entonces yo ya tenía una tienda más grande y atendía toda la noche. Limpiaba la casa cocinaba y no entiendo cómo tenía tiempo para eso pero yo salía a abrir la tienda que estaba al lado de la tienda de él de técnico a las 5 y la gente ya sabía que aunque estuviera cerrada podría venir a tocar la puerta y yo les atendía. Mi tienda era una licorería. Yo me iba a abrir mi tienda e iba a casa un rato a fijarme en mi niño y aún no se había levantado y muchas veces encontraba el niño caminando descalzo por la casa y José durmiendo y ya eran casi las 9 de la mañana o 10 pero siempre que lo reclamaba se enojaba. Y siempre terminábamos discutiendo y muchas veces para no discutir yo no le decía nada. Él dormía 12, 4 hasta las 5 de la mañana muchas veces porque se quedaba jugando Dota en línea. Era adicto al juego y si alguien entraba a la tienda de él a preguntar algo y él estaba jugando les atendía de mala manera y hasta a veces le decía que no solo por seguir jugando. De verdad no entiendo cómo pude aguantar tanto eso. Ese día mi hijo rompió el móvil sin querer porque lo soltó a pesar que yo siempre le decía a él que tuviera cuidado que podría pasar eso. Yo fui un rato a cerrar la tienda eran como las 9 de la mañana y le dije que si quería que le diera chicote como se le dice aquí para corregir al niño pero no de la forma que él pensaba hacerlo. Yo fui a la licorería y cerré rápido y volví a la otra tienda donde vivíamos para cambiar a mi niño y llevármelo conmigo. Cuando llegué José tenía un cable blanco USB de esos cables para hacer cargas al móvil y le estaba amagullando a mi niño con ese cable y mi niño desnudo llorando ya ni podía llorar. Fue nada que yo tardé en ir a cerrar la licorería pero lo suficiente para que José perdiera el control. Le quité a mi niño y me puse a llorar con él. Lo abracé y le dije que lo quería. Mi niño apenas empezó a hablar y como pudo me dijo que le dolía. Aún lloro cada vez que recuerdo ese día. Nunca creí que lo amagullaría de ese modo tan feo. Hasta a mí me dolió en la mano cuando le quité a mi hijo. Y luego salió de cuarto y se fue a su tienda a jugar. Lloré tanto me arrepiento por no irme y renunciar ese rato pero yo no sabía qué hacer. Él me decía que me podría desvivir y nadie se daría cuenta que él lo hizo y me miraba con una mirada de odio. No tomaba ni nada. Imagínate si tomara muchacho necesitaba ayuda urgente. Él era así por naturaleza. Me decía que yo también lo abandonaría que su mamá siempre lo dejaba solo por irse a trabajar y muchas otras cosas que me hacían pensar para que yo no lo dejara. Ese día por primera vez agarré lo único poco de ropa que tenía con mi niño y me fui a casa de mi mamá a contarle lo que había pasado. Seguía llorando en el camino, me encontré con mi abuelita la que ya se fue de este mundo me dijo que le contara todo a mi mamá. Fui a pie agarrado de mi niño totalmente creyendo que José vendría detrás de nosotros pero no lo hizo. Llegué a casa de mi mamá y empecé a contarle todo. De inmediato me dijo que mi hermana quería que me separara pero mi mamá siempre me decía que ella no quería escuchar nada que nadie me había conseguido a ese hombre que me aguantara. Pero ese día cuando me vio supo todo bueno casi todo no tuve el valor de contarle que a mí también me magullaba me dijo que no volviera con él que no éramos casados ni nada que si ella pudo con cuatro hijas yo podría con uno pero aún así no me separé mi mamá fue a hablar con José y le dijo todo lo que pensaba de él a él no lo quería ni un poquito y eso me afectaba a mí me pidió perdón y otra vez caí me empezó ay Dios mío no yo pensé que ahí va a parar todo la seguidora hizo un libro dime que la seguidora hizo un libro sí me empezó capítulo 3 me empezó a ir mejor con mi licorería a pesar del encierro porque si esto pasó antes y durante el encierro por el bicho o sea el COVID yo ya definitivamente ya estaba decidida separarme o desvivirme un día de estos agarré una soga y quise desvivirme justo mi niño entró a mi cuarto y me dijo mamá no llores yo te quiero mucho y vi que iba a ser una tontería menos mal no lo hice las cosas siguieron así unos meses más un día de tantos por poco logra su objetivo me tenía contra la pared agarrándome el cuello y yo ya no podía respirar me soltó porque mi niño apareció ahí ahí le respondí dándole una patada en el pie dice que lo lastimé se hizo la gran víctima pero cada día que pasaba perdía más el miedo y le empecé a decir desvívame si puede es lo mejor que puedo hacer conmigo desvívame ya no tengo miedo y le decía yo ya no te quiero puedes irte cuando quieras has acabado con todo lo que yo sentía por ti vete con todo todos los días le decía vete si dormía ya no lo hacía en mi lado sino era en otro cuarto y así un día que amanecí lo tenía él dándome un ramo de flores pidiéndome perdón por todo como muchas otras veces pero antes nunca con flores le lancé las flores en la cara y le dije que no me importaba nada de lo que hiciera que no volvería con él hasta se arrodilló pero él me desvivió en vida pero él me desvivió en vida ya no podía más con tantos insultos y magullamientos pasó unos cuantos días más un viernes yo atendía mi licorería hasta las 2 de la mañana del sábado y le dije que dormiría hasta tarde el sábado me despertó 5 de la mañana diciéndome que él abriría la licorería le dije que lo hiciera si quería pero que yo seguía durmiendo desperté a las 7 de la mañana al pie de mi cama estaba un cuaderno donde se despedía y pedía perdón por ser así sentí una paz desde ese día no lloré más un mes después volvió a recoger sus cosas las de su tienda de él se lo llevó pero nunca me ayudó con dinero tuve que pagarle mil dólares a la mamá de él porque el tiempo que vivimos juntos siempre me decía que se íbamos a pagar poco a poco y hasta ahora no sé si lo habrá hecho ya me da igual la mamá de él no volvió a hablarme mi niño poco a poco fue perdiendo ese miedo que tenía trató de educarlo de la mejor manera unos meses después conocí a mi esposo el papá de mi segunda niña al principio tuve miedo de que él fuera a salir igual que el otro gracias a Dios no él es todo lo contrario a José gracias a Dios después de que José se fue por primera vez yo tomé hasta el amanecer y lloré reí de todo por el tiempo que había perdido con él cinco años de mi vida el tiempo no se recupera pero de los errores se aprende ahora tengo una hermosa familia mi niño ya de siete años una niña de dos añitos un esposo que nos ama y nos cuida yo muy nerviosa porque cada día falta menos para mi boda por la iglesia ahora estoy tranquila creo que no aprendemos de los errores ajenos aunque ayuda mucho sé que mi lema fue querer es poder por un tiempo lo olvidé después de mi último viaje a Brasil hace más de tres años fue que conocí a mi esposo no me arrepiento de nada aprendí de la vida y por eso les digo que si tu mujer o hombre estás pasando por esta situación que yo pasé se puede salir de ahí y hazlo antes de que sea tarde sal de ahí mañana será otro día espero puedas contar mi historia y que ayude en algo gracias por dedicar un tiempo para contar nuestras historias que son reales saludos Karen a tu hermosa familia muchas gracias saluditos también Nati querida seguidora Dios mío qué historia tan fuerte y se vive muchísimo muchísimo las mujeres y también los hombres como de cinco round fue eso una relación de cinco round tú estabas ya asustado diciendo que ya qué va a pasar cierto la canción de J Balvin queda mejor dicho seguidora estuviste de suerte que de verdad no te desviviera en un acto de odio de rabia porque esas personas no se miden no se miden y entonces estuviste o sea Dios ahí guardó tu vida porque si no tomaba y si su personalidad era así agresivo sin nada te hubiera podido desvivir o a tu niño dime imagínate tomado imagínese tomado de verdad que gracias por contar estas historias porque nos ayudan demasiado a entender a entender por qué no se sale de ahí sabes porque es que muchas personas dirían ay no pero pues a la primer magulla miento adiós y se fue y no fue más pero pero yo creo que ahí va más a fondo de la mujer de el amor propio cierto de amarse primero a uno de tener ahí clave el apoyo de las hermanas y de la mamá pero yo siento que tu mamá con esa frase de decir yo no la mandé a que se metiera ahí vaya y mire a ver cómo se defiende ahí no ayudaba mucho sabes porque cuando una mamá ve esos tipos de comportamientos uno la saca de ahí o la saca si y le dice no más y es que no más y la hace ver y todo pero pues bueno obviamente no culpar a tu mamá porque seguramente tu mamá con las herramientas que tenía y con lo que le enseñaron a ella y cómo vivió ella pues cría sabes gracias a Dios ya tienes una hermosa familia un hermoso esposo que te ama que ya no es el mismo pasado al pasado pisado y ahora enseñarle a esa hermosa mujer que tienes ahí a tus dos hijos el valor de ellos de la vida de que se amen ellos mismos el amor propio es fundamental para que no pasen estos casos así es y bueno amorcito ya saben comenten compartan reaccionen muchas gracias por todo el apoyo así es un abracito chao detrás de cámaras ay juapuerca ay ay